Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, deja like y suscribíos a este canal Vamos con la noticia de hoy Porque el periodista José Luis Sánchez Estuvo cerca del vestuero del Real Madrid En el Coliseum Después de ese partido contra el Getafe Que pudimos ganar a pesar del intento de atraco Que hizo Burgos Bengochea Junto a Jaime Latre Fue escandaloso, más grave que lo de la Almería Pero de esto no se hablará Menos mal que ganamos el partido, menos mal Y esto lo dice este periodista No puede reproducir los adjetivos usados en el vestuario Por los jugadores del Madrid al árbitro Al final, desvela que hubo un enfado Un enfado muy brutal De los jugadores del Real Madrid Porque no se esperaban Estaban incluso sorprendidos Sabiendo ya el nivel que tenía tan bajo el arbitraje Sobre todo árbitros como Burgos Bengochea Donde no daban a entender Cómo no había pitado algunos penaltis Tan claros Tan claros, ¿no? Al final, el último con Braín Ahí se vio el enfado Ancelotti también estuvo enfadado Fue a por él Creo que no lo sacó a Amarilla Pero vamos, estuvo enfadado también Así que es que fue tan lamentable el arbitraje Y ya Burgos Bengochea Ya nos robó a Nepizjuán Por ejemplo, esta temporada Lo intentó de nuevo Menos mal que no se salió con la suya Así 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 que no se salió con la suya